Completada la invasión, pronto empezaron los abusos, pronto empezaron a cumplirse los pactos, pronto comenzó la huida del pueblo español francamente católico al norte de la península. Si bien quedaron relegados aquellos que continuaban firmes en su fe católica y que sufrieron desde un principio y progresivamente la opresión musulmana. El arzobispo don Rodrigo Jiménez, traducido por Alfonso X, dice en la Crónica General de España La legislación musulmana se desarrolló a lo largo de los años. Marcaba que los cristianos, dimmíes o mozárabes, debían tratar a los musulmanes con honor y reverencia como a superiores, levantándose cuando ellos se acercasen y cediéndoles el asiento cuando ellos quisieran sentarse. No debían ocupar jamás puestos de preferencia en las reuniones. Nunca debían ser los primeros en saludarlos. Cuando estornudase un dimmí, no debía decirse Dios tenga piedad de ti, sino Él te mejore. Y para distinguirse de los musulmanes, debían vestir de modo distinto, conservando la forma de sus antiguos vestidos, afeitarse de distinto modo, llevar calzado similar al de los musulmanes. No podían poseer espada y, sobre todo, no podían llevar vestidos lujosos. No podían tener casa más elevada que la de los musulmanes. No podían tener criados musulmanes, ni se les podían hacer préstamos. Con ellos no se podía tener relaciones de amistad. Y finalmente, el culto que realizasen debía ser privado. Los enterramientos lejos de los enterramientos árabes. Y aún dentro de los templos, los cristianos no debían elevar el tono de voz. Y mientras, los templos debían estar permanentemente abiertos para dar albergue a los mahometanos, no pudiendo reconstruir ningún templo que amenazase ruina. Por el contrario, todo cristiano que abrazase el islam se veía liberado de los impuestos. En justa reciprocidad, quien abandonase el islam sería condenado a decapitación. Muchos huyeron. En esa huida no fue de menor importancia el hecho de que los invasores, según el historiador árabe al-Makari, ni sabían, ni querían, ni podían cultivar las tierras, por lo que dejaron en las mismas a los antiguos propietarios, que debían pagar las cuatro quintas partes de la producción, con lo que los colonos encargados del cultivo de las tierras del emir salieron mejor pagados, ya que sólo debían pagar la tercera parte. Otro factor fue la grave crisis demográfica del reino, que en los últimos 25 años había perdido más de un tercio de su población. Esto fue debido a las epidemias de peste, y los años de sequía y hambre de finales del siglo VII, especialmente durante el reinado de Hervigio, y que se repitieron también con gran dureza bajo el de Vitiza, el antecesor de Rodrigo. ¿Y cómo contrarrestaban esta debacle poblacional los invasores? Los grupos tribales árabes-yemeníes ocuparon dos grandes zonas, Andalucía sur-occidental, desde Archidona y Málaga hasta Abeja, y en la marca superior, es decir, el Valle del Ebro. La franja central de Al-Ándalus, desde Mérida a las zonas montañosas de Levante, nos ofrece un poblamiento árabe menos abundante, pero con predominio caixí. ¿Qué son los caixís? Árabes del norte. Andalucía oriental de Málaga a Tudmir o Región Murciana. Fue también una zona de masiva ocupación árabe, aunque sin neto predominio de ninguno de los grandes grupos étnicos. Frente a la teoría tradicional, la Región Valenciana nos presenta el caso de un territorio casi vacío de población árabe. Los berberes, es decir, el punto más numeroso de los conquistadores, procedían del Magreb occidental, pero también nos había de Ifriquilla. Los grupos más representantes eran los de Magila, Miknasa, Zanata, Nazza, Hawara, Masmuda y Sina-ya. Su concentración en diversas zonas de Al-Ándalus es inversamente proporcional a la intensidad del poblamiento árabe. Hubo pocos berberes en el Valle del Ebro, Andalucía oriental, Sevilla, zona costera de Málaga, etc. En cambio, fueron zonas profundamente berberizadas la Región Levantina y el extremo occidental de la cordillera Bética y Serranía de Ronda, así como ciertos islotes del Valle del Guadalquivir, como Carmona, Morón, Osuna o Éfija. La tercera gran zona berberizada es la región central, excepto el paréntesis indígena de Toledo. Abundan los bereberes en Guadalajara, Medinaceli, Ateca o Soria, e incluso más al norte en Castilla, nombre probablemente impuesto por bereberes de Túnez en recuerdo de su Castilla natal. Al sur de Toledo era importante la población bereber, representada por el grupo tribal de los Napza, así como en el Fash al-Bayut o Campo de las Encinas, en los Pedroches, donde era más numerosa que la población árabe. El año 714 habían llegado los invasores a todo el territorio español. Este año inundaban el Ampurdán. Muchos eran los judíos y renegados que se distinguían en las filas del ejército invasor, a quienes se encomendaba generalmente la custodia de las ciudades de mayor importancia, sin encontrar resistencia de envergadura en ninguna parte, salvo en los Pirineos. En el año 717, el mismo en que era asesinado Abdelazid Ben Moussa, huía de Córdoba Pelayo, antiguo espatario de Rodrigo, y es, en 1718, ya rey, según unos, parece que sin base, y simple caudillo, según otros, organizaba la resistencia en Asturias, en los territorios que presumiblemente gobernaba su padre. Los rebeldes comenzaron por no pagar los impuestos acostumbrados y por atacar a los berberiscos. Por otra parte, la suerte de los mozárabes cambiaba radicalmente con la ascensión del nuevo gobernador al Orben Abderramán, que fue cruel y benévolo, a conveniencia. Tanto con los españoles como con los mismos invasores. Sería sustituido por al-Sama Ben Malik, el año 719, que hizo un censo y catastro de todo el país, dando tierras a quienes le acompañaban y afirmando la voluntad de permanecer, visto el control ejercido por el Islam, sobre toda España. A lo que parece, el califa Oman exigía que los tributos obtenidos lo fuesen conforme a ley, lo cual era cierta garantía. Pero esa exigencia acabó el año 720 cuando falleció. Al año siguiente, el año 721, la invasión árabe llegó a dominar el condado del Rossellón, que no sería liberado hasta el 760 por Pipino el Breve, después de haber liberado Narbona un año antes. Pipino el Breve restableció el antiguo condado Visigodo, fijando la capital en Ruscindo. Los condes poseían un castillo, el Castrum o Castelum Rosilio. Por eso, Ruscindo pasó a llamarse Castellrossellón. El año 722 o 718, según otros autores como Modesto Lafuente, iniciaba la reconquista con la batalla de Covadonga, venciendo al general al Sama, primero y a los pocos días a Munuza. Faltaban 10 años para que Carlos Martel parase los pies en Poitiers a los islamistas. Covadonga es, según Claudio Sánchez Albornoz, una batalla de trascendentes consecuencias en la historia del mundo. Una de las consecuencias que abonan ese acerto es que, como consecuencia del resultado victorioso de las tropas españolas, es el retorno de las tropas de Al-Or, tenía desplazadas en Septimania, renunciando a su expansión por la Galia. Este Emir Al-Or moriría en batalla contra los francos en el año 725 y sería sustituido por un general sanguinario. Se sucederían en el gobierno varios semides que aportaban nuevas cargas a los españoles. La batalla de Covadonga significó, sin duda, el fin del empuje árabe que llevaba invicto nueve décadas y el principio de una España nueva. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, difunde y suscríbete al canal.